Saluditos para todos Don Fidel ya delito con ese baile Don Fidel se divierte en la Plaza de Libertad, mis amigos Eso, Don Fidel Un saludo, Don Fidel ¿Cómo estás, mi hijo? Todo bien aquí en Ambiente, gracias a Dios Eso, qué bueno, hoy lo vimos que se desmanteló en la pista Tiene que ser, tiene que ser, hay que abrir la pista para que el ambiente sea mejor Eso, muy bien Don Fidel, qué bueno tener en la Plaza Gracias, gracias, mi hijo y bendiciones para los que me están viendo Eso Tengo 65 años y no pierdo la esperanza de seguir bailando Eso, Don Fidel Gracias, gracias por estar en la Plaza Gracias A la distancia Bueno, bueno, gracias ¡Ajá! ¡Llego el bebé en el radio! ¡Llegó Mari! ¡Llegó Mari! ¡Llegó Mari! ¡Llego el bebé en el radio! ¡M. Bueno, la hora del gallo Claudio Es la hora de la pitufresa ¡Saludos para la pitufina! ¡Saludos para el gallo Claudio! ¡Grejosa! y 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 por aquí hemos andado porque primero tuvimos que ir allá parque barrios a dar un poquito pues de chorro con personas y ahora acabo de llegar en que sea un ratito más pero aquí estamos alegrando las almas de personas que no me habían visto pues ojalá me estén viendo lo que no me habían visto y me desean ver a que estoy en su presencia pues les voy a seguir bailando con una pieza y 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